Chicos, capítulo número 5 de la segunda temporada de Invencible, volvemos con esta serie, espero que nos guste demasiado, así que comencemos. Claro, se acabó todo el planeta. Es el otro hijo del emperador. Está muerto. El pecho aún se mueve. ¿Qué es ese líquido rojo? Tiene que ser sangre. Tiene un agujero en el cuerpo. La ciudad. Andresa. Podemos llevarte allá. Ay, qué pecado. Un poco de muertitos. La madrastra. La madrastra. Nolan, ¿en dónde está? Los viltrumitas lo tienen. Sí, se los llevaron. Ya me acordé, ya me acordé. Todo lo que les pasó es nuestra culpa. Mark, salvaste mi vida. Y la de tu hermanito. Si mi papá y yo no hubiéramos venido, nada de esto habría pasado. Si tu padre no hubiera venido, no tendría un hijo. Y si no hubieras estado aquí, ambos habríamos muerto. La vida Draxana es corta comparada con la tuya. Nuestra cultura no asigna culpas. Solo avanza hacia adelante. Oh, qué lindos. Reconstruiremos, Mark. Cuenta con ello. Toda positiva la señora. Ve al Mark con falda. Se ve todo sexy. ¡Mark Grayson! ¡Ah, hola! ¡Molson! Tengo muy buenas noticias. Terminamos una nave para llevarte a casa. ¿Puedes volver a tu planeta y a tu centro de aprendizaje y alcohol? Gracias, pero no puedo irme. Aún queda mucho por hacer. La ciudad estará lista pronto. ¡Tu gente necesita tu fuerza! No le importa la mamá, ni nada. Hay muchos héroes en la Tierra. Ellos pueden con todo. ¡La mamá no sabe si él está bien, si está vivo o muerto! ¡Fuerza de Omnipotus! ¡Tiemblen todos ante mi ilimitado poder! ¡Tiemblen todos ante mi ilimitado poder! ¡No! ¡No! ¿Hay toda esta gente? Estoy seguro de que conoces mejor tu planeta. ¿Eso está pasando en la Tierra? ¡Majestad! No alzot. ¿Le diste la noticia a Mark? Pensé que le daría más gusto. Los humanos son muy confusos. O sea, sí, me da gusto. Sí, quiero ver a mi mamá y a mi novia. Pero hay mucho que hacer aquí. Has ayudado suficiente. Es hora de volver a casa. Pero hay algo más que debo pedirte. Llévate a tu hermano. Llévalo a la Tierra. No, pero ¿cómo va a llegar allá con él? ¿Y Huzón de la mamá? Espérate, ¿qué hablas? Tú eres su mamá. Mark, mírame. Mira cuánto envejecí desde el primer día que llegaste. Tu hermano envejece más rápido que tú. Pero mucho más lento que mi pueblo. Estaré muerta antes de que aprenda a hablar. Cuando Nolan estaba aquí, confiaba en que él lo iba a criar. Pero ahora, todos los que conoce aquí pronto morirán. Pasarán generaciones antes de que sea un adulto. ¡Ay, qué fuerte! ¿Qué madre lo abandonaría para tener una vida así? Mi papá se preocupó de lo mismo conmigo. Nolan me cambió. Ahora veo la vida a una mayor escala que la mayoría de los fraxanos. Pero aún así, veo sus siglos y me parecen conceptos. Para ti y tu hermano, es la vida que deben vivir. Solo espero que mi papá esté a salvo. Yo también lo espero. Pero si está vivo, te buscará a ti, no a mí. Oye, no, no digas eso. Mi tiempo con Nolan fue especial. Pero él sabrá que mi vida llegó a su fin. Nunca me olvides, hijo. Algún día espero que entiendas por qué tuve que dejarte ir. ¡Ay, no! No, 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 no. Yo no entrego un hijo, pues. Muy pronto sea todo lo que él tenga. No. Y necesitará contar con alguien. Ahora es negro. Ya ni siquiera se ve la sangre. Ya es como roca. Gracias, Paul. Te veo mañana. Debbie. Espera. Olvidé entregarte esto. Es de parte de todos en la oficina. ¿Por las casas vendidas? Algo así. Bueno. ¡Ay, va a ser un hombre tendiente! Que todo esto ha sido muy duro. Pero es bueno volverte a ver. ¡Ajá! Gracias. Gracias, Paul. Paul picarón. ¡Ay! Hola, mamá. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mark, ya tiene otro hermanito por parte de mamá. ¡Han pasado dos meses! No quise preocuparme, pero hasta Sisul se preocupó. Estaba... ¡Oh! ¿Quién es este niño? ¿Quién es ese hombre? ¡Ay, ya le contó! Lo siento, pero ni siquiera sé qué decir. Esta mañana, yo no sabía que Nolan seguía con vida. Sí, no sabía si quería que estuviera vivo. Ahora, ¿dices que dejó otro planeta en ruinas y su... Su nuevo hijo está en mi cocina? ¡Ja, ja, ja! Sí, es demasiado confuso. Sí, es demasiado confuso. Ni siquiera tiene dos constantes. Ni siquiera tiene un nombre. Crece muy rápido. No será un bebé por mucho tiempo. Quizás pueda dejar un año de la universidad para cuidarlo. ¿Qué? ¡No! De ninguna manera. Me fui por dos meses. Es como que vaya a salir muy bien de calificaciones. ¡Ay, mira! Ya es una adolescente. ¿Qué hay de Cisul? No puede saberlo. Debe haber más opciones. ¿Como cuál? Es morado. No voy a dárselo a un extraño. Y no quiero dejar la universidad. ¿Y sí? Bueno, es cierto que papá hace que otros arreglen sus problemas. Pero es mi hermano. Y no puedo, no puedo solo abandonarlo. Eso lo heredaste de mí, querido. Ya creció. Estoy a la expectativa de que el niño crezca. No dejes la universidad, Mark. Me tomaré unos días en el trabajo y así lo podré cuidar. Pensaremos en algo. Pero tú le vas a cambiar los pañales antes de irte. Muy bien. Que alguien revise ese lugar. Debe ser falso, pero hay que revisarlo. Quiero un informe en una hora. Señor, ¿me permite hablar con usted? Estamos ocupados, Donald. Por si no lo notaste. Necesito un momento para... Ay, no lo ignore porque el man tiene esa cabeza más rayada. ¡Todos, lárguense! Uy, ya tiene voz de mando y todo. ¿Qué no me oyen? Quiero que salgan. ¡Ahora! ¿Ok? Tienes toda mi atención. Luego de la traición de Omniman el año pasado, volamos la casa de vigilancia para detenerlo. Y yo morí ahí. La destruiste después de sacar a todos. Apenas saliste con vida de ahí. Si fue así, ¿por qué no lo recuerdo? Estabas en shock y tus quemaduras eran graves. ¿Quemaduras? Le llama quemaduras. ¿A esto? ¡Pucha! Con el debido respeto, señor. ¿Qué fue lo que me hicieron? ¿Qué fue lo que me hicieron? ¿Ah? Creí que tenía acceso a la habitación blanca. Tienes acceso a casi toda la habitación. ¡Luce! ¿Qué es eso? Esto fue lo que te hicimos. Tecnología de punta y jodidamente costosa. Ahora te ves mucho mejor, en mi opinión. ¡Lo volvieron un robot! Pues tuviste suerte. El cuerpo de Omniman te protegió de casi toda la explosión. Al sacarte tenías el cerebro intacto. El resto de ti era otra historia. ¿El resto de mí? Sí, ¿tú qué carajo soy ahora? Eres tú, pero mejorado. Tienes más fuerza y estás vivo. No, no lo recuerdo. No recuerdo nada de eso. Estas personas lo sabían y yo no. El TFT es una mierda. Era mejor que no lo supieras. Claro, sería mejor para usted. No tenía derecho a hacerlo. ¿Qué quieres, Donald? ¿Preferirías morir? ¿Conoces este mundo y de qué trata el trabajo? No hay tiempo para angustias existenciales. ¿Angustias? ¿Así le llamas a lo que hiciste? Carajo, Ciso. Sabía que eras frío, pero no pensé que fueras. No sé por qué tengo miedo de que él pueda en un arranque matar a Ciso. No tuve suficiente filosofía por una noche. William, ¿desde cuándo cierras tu ventana? Mark. ¡Ay, cabrón! Comencé a cerrarla cuando un insecto gigante vestido de perro apareció. ¿Lo salvaste de los meteoritos? ¿Meteoritos? Ah, sí, sí, y no, se puso un poco extraño para mí. Sí, eso imaginé. Te fuiste mucho tiempo, demasiado en años universitarios. Deberías ir a visitar al decano, por cierto, por una especie de advertencia académica. ¿Qué? ¿Dijiste que me cubrirías? Lo hice por un tiempo, dos meses, Mark. Son más excusas de las que pueden inventarse. ¿Qué te pasó? Ah, muchas cosas. Estuve intentando salvar un planeta. ¿A tu papá? Te lo contaré todo, pero debo ver a Amber primero. ¡Ay, claro! Cámbiame por tu novia, ¿por qué no? Así tienes tiempo de poner todos mis pósters en su lugar. ¿Todos, oíste? Y tú, ¿cuándo planeabas decirme que habías regresado? A ver. No es como que no supieras. Te ordené que no fueras. Te fuiste por dos meses y ni siquiera te reportas. Tenía que ir a ver a mi mamá y a mi novia antes. Teníamos un trato, Mark. Prometiste que si te dejaba venir, seguirías órdenes. No puedes elegir cuando eso aplica. Salvé millones de vidas allá, Sisul. Y por lo que veo aquí, todo estuvo en orden. Sí. Todo era color de rosa. Todo lo que pasó en su ausencia. Los guardianes casi mueren salvando al planeta mientras tú peleabas con insectos espaciales. Lo que hice allá, lo que encontré, fue importante. Encontré a mi papá. Dígale de una. Ya lo sabías, ¿no es cierto? Vigilamos a Debbie por su protección. Es un monitoreo pasivo. Prestamos más atención a ciertas cosas. ¿Qué puedo creer? ¿Lo que te molesta es que no me haya reportado? No lo necesito. Tienes cámaras en casa de mi mamá. No tenemos cámaras. Nunca haríamos algo así. Mira, ya que estás al tanto de todo lo que vi, iré a ver a mi novia como lo tenía planeado. Me parece bien. Mi gente irá por el hijo de Nolan. No puedes. ¿Qué harás, dejarlo con tu mamá? Es un alien. Estamos calificados para cuidarlo. Es mi hermano, no un experimento científico. No vayas a enviarlos. Ya van para allá. Cancela la misión. Ahora. Me reportaré mañana. Ya está cogiendo como, como puercita él, ¿no? Como mando. Como no me voy a dejar que nadie ni nadie. Seguro tu mamá va a cuidar al nuevo hijo de su exesposo. No ves. Ya voy. ¡Marc! No, qué amor. ¿Te volverías? Te extrañé mucho. No quería irme tanto tiempo. Me llevaron a una locura de planeta. Tario, en Filadelfia. Cuando fui, ya sabes, a ver a mi tía y así. Amigos, él es mi novio, Mark. Se fue por un tiempo por unos asuntitos familiares. Mark, ellas son Bridget, Jenny y Cory. Hola, Mark. Qué bueno que al fin te conocemos. Guau, con que sí es real. Pensé que Amber lo decía para rechazar a tipos raros. Sí, sí, soy bastante real. Solo me fui un par de... meses. Dejaremos que se pongan el corriente. Amber, luego te mandamos las notas. Fue un gusto, Mark. Cuéntame qué te pasó. ¿Y el niño está en la casa de tu mamá? Por ahora. Destruyó un planeta. No sé qué voy a hacer. Creía que mi vida era una locura. Mierda, perdóname. Yo solamente he hablado sobre mí. No, bueno, has pasado por mucho, lo entiendo. No, en serio, yo quiero saber de qué me perdí. Pues, la uni es pesada. Reprobé un examen de sociología que era un tercio de mi calificación. ¿De verdad? ¿Tú? Sí. Mi abuelo murió. No me sentía muy bien. Han pasado muchas cosas en su ausencia, pero cosas... Sí, pasé por todo. El funeral, volver aquí. La gente que me preguntaba por mí. Cosas heavy, ¿no? Tener que mentir no estuvo padre. No pensé que irme fuera tan complicado. No pasa nada. Soy consciente de las consecuencias. No, solo la vida de superhéroe. Todo esto. Pensé que sin mi papá, al menos no se me arreinaría la vida, pero... Por eso tu papá no creía que tú fueras una de ellas. Él jamás cambiará lo que siento por ti. No importa cuántos planetas destruya. Eso es lo importante. ¡Oh! Me alegra que volvieras. Ya, ella te dijo que era un robot con cerebro humano. Pero tú también eras un robot. ¡Atácalo! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Por favor! O por dios, para la yugula, ¿cierto? ¿Está todo bien, señor? Un sueño. Sí, sí, ¿qué pasa? Es que debe ver algo en el radar de largo alcance, señor. Esto es estúpido. Puedo ver en la oscuridad. Suponiendo que aún tengas dos ojos. ¿Puedo ver en la oscuridad. ¿No te hice así? Sí, sí, sí. No, no. Eso es, sí, sí. No, no, no. 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 ¡Ay, pero él solo quiere ayudarla! ¡Qué odiosa! ¡Ay, pero él solo quiere ayudarla! 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 ¡Ay, qué horror! ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¡Ay, pero él solo! ¡No! ¡Se convirtió en él! ¡No! 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 No habli. Ay, qué lindas palabras le está diciendo él de verdad. Ay, qué lindas palabras le está diciendo él de verdad. ¿Y el alimento de acá de la tierra le sirve a él también? Bien. 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 Es verdad, no me acordaba. Bien. 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 Oh Llega todo coqueto Ay si la van a tener Si la van a tener Si está diciendo eso es porque si va a pasar No es el Es el alienígena este de Marte Que se transforma en cualquiera Ay no mentira no era Ay por Dios Uy alcanzó Hmm ¿Qué pasa? Ay mi asusto, ¿ya? ¿Star Trek? ¿Los mato? Y estos todos relajados y deben tener problemas en la Tierra, ahí está. Oh my goodness, está enojado. Oh. Se transformó de una. ¿Mato a uno? Ay, pero por impulsivo. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Ay, por Dios. No, pero ¿cómo se los van a quitar? ¿Cómo? Sí, son exagerados. Son muchísimos. ¿Pero los mata eso? Ay, güepucha. No, por más de que maten a los que puedan, eso no van a ser suficientes. No, no. No, no, no. ¡Oh, por Dios! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Por Dios, los están acabando! ¡Oh! ¡Eso es lo original! ¡No! ¡La mató! ¡Kate! ¡No! 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 ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Venga, id! Tú puedes hacerlo. ¿Estás loco? Puedo usar mi traje para hacer un amplificador del pulso que usé antes. Con suerte lo aturdirá lo suficiente para que saquemos a Ruth de la nave. Pero deben protegerme hasta que acabe. ¿Por cuánto? Cinco minutos. ¡No! 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 ¡Vas a pagar lo caro, pendeja! ¡No! 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 ¡Que así haga con todos! ¡Le toca... ¡Le toca de esa manera! ¡Qué porquería! Mexicana. ¡Esp! ¡Esp! Oye, idiota! ¡No se queda siempre pequeña! ¡Para no quedarme a mi ansipa! ¡Esp! 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 ¡Oh,culos! ¿Se murió? ¡Qué rico! No lo inventes, también se murió ¡Esto no es real! ¡Esto no es real! ¡Esto no es real! ¡Esto no puede ser real! ¡Corre! ¡Corre! ¡Huye de mí! ¡Huye! ¡Chao! ¡Ah! ¡Corre con la mano! ¡La chiquitina! No, no salió, no salió, pensé que iba a salir ¡No! ¡Qué pelea tan horrible! ¡Horrible! ¡Qué valiente eres! ¿Pero el hombre valiente es quien sobrevive? ¿O lo hace quien espera hasta que su oponente ya no es capaz de luchar? ¡Ya dispara de una puta vez! ¡Tú puedes! ¡Vamos, resiste! ¡Tú puedes! ¡Te voy a romper! ¡No, no, 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 no! ¡Es! ¡Toma! ¡Chao! Quedaron expuestos ¡Ay, fue mucho! ¡Ah! ¡Quedó muy bueno! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Estoy vivo! Sentí que estaba muerto ¡Juré que lo estaba! ¡Esto es! ¡Oh, qué linda sorpresa! ¡Ah! ¿Hola? ¿Ah? ¡Hola! ¡Alguien sáqueme de esta cosa! ¿Por qué está ahí? ¡Ay, pero qué incómodo! ¡Oh, no! ¡Perdón, perdón! ¡Ah, Dios! ¡Ay, no! ¡La rompí, la rompí! ¡Es tan horrible! ¡Ah, seguro que esto es costoso! ¡Qué mala suerte! ¡Ah! ¡Ah, ja! ¡Qué malzotes tengo! ¡Me alegra ver que sigues en una pieza, Allen de Unova! ¿Sí? ¡Una pieza grande y gloriosa! ¡Ese tipo ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¡Sí! ¡Temo que te debo una disculpa! ¡Cuando te trajimos aquí, después del ataque, Vitrumita, apagué la máquina del soporte vital y te dejé a tu suerte! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Sabía que sin él, morirías o volverías mucho más fuerte que antes. Lamento apostar con tu vida. Pero valió la pena. Ahora quizás puedas enfrentarte y ganarle a un Vitrumita. Sí, lo dudo. Me golpearon tan fuerte que me botaron el ojo. Recuerdo que lo vi con mi propio ojo. Fue algo muy raro. Te subestimas demasiado, Allen. Sí, bueno. Bueno, agradezco el voto de confianza, pero no buscaré la revancha. Eso es lo que claro, con el A-N de ellos, ¿verdad? Creo que voy a... ¿Qué? ¡Eso no lo va a marcar! ¡Eres Viltrumita! No, yo soy algo mucho peor. Soy el único Viltrumita que se ha rebelado contra el Imperio. Al menos, hasta que me hablaste sobre Invincible. ¡Ale! ¡Necesito que vuelvas a la Tierra! Y traigas a Invincible conmigo. ¿Él quiere visitar cada rato a Mark? ¿Él es la clave para cambiar la balanza de esta guerra? ¡Ay, por Dios! ¡Esto está enredado! ¡Esto está enredado, pero está muy bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto está enredado! ¡ bri vor amigo! Gracias.